A las 6 y media mañana aquí a 3.00 más tarde ooooh, 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 ooooh ooooh, 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 ooooh I'm here waiting until the fall We're all fading after all In a forest we've never seen Vale, pues si te preguntas por qué lo he hecho así, por qué lo he hecho yo sin él en el test y es porque Gary lleva unos cuantos días fuera y hoy tenía una cosa de cócteles, entonces como que sentía que podía ser entonces me lo he hecho, me fui ayer corriendo a la farmacia sin decirlo a nadie y en casa de mi amiga lo he hecho sin decirlo a nadie y esta mañana a la primera persona que he escrito y a la única persona que lo sabe ahora mismo es Nuria Garo ¿Por qué? Porque tuve una conversación con ella con todos mis miedos y todo porque ya está embarazada y me dio tanta tranquilidad y me dio no sé, es tan buena amiga que que bueno, que yo sabía que si me pasaba pues la primera persona a la que escribiría sería a ella para saber qué hacer lo siguiente obviamente si hubiese estado aquí lo hubiese hecho el test con él pero como no estaba pues bueno quería sacarme dudas porque es como algo que te come por dentro ¿no? para ponerte en contexto yo tengo ovario poliquístico bueno, tenía ovario poliquístico super severo, horrible un montón de quistes y todo antes de la dieta keto y hace poco pues fui al ginecólogo y me dijeron que no tenía nada que cómo era posible que había cambiado la alimentación y digo sí, he cambiado la alimentación la verdad así que contenta con los resultados y obviamente estoy súper contenta con esto pero no me estoy dejando asimilarlo hasta que no esté con él porque quiero asimilarlo con él me voy a echar a llorar vale, entonces yo tenía varias formas que quería decírselo la primera era poniendo con un challenge así de tiktok y que es como la de hacer un selfie y al hacer el selfie pues iba a sacar el test luego dije no porque si lo subo a youtube la canción me va a censurar entonces no solo por eso sino porque es demasiado complejo también entonces dije no luego la otra forma era que se lo voy a contar ahora sorpresa porque quería que fuese sorpresa ya que lo he hecho sola era ya no me acuerdo bueno, ahora te cuento la segunda forma porque se me ha olvidado no sé, no me funciona la cabeza y la tercera forma y la última que había pensado era que cuando venga ahora que él tiene que aterrizar bueno, tiene que salir de Londres pues le diré porque le he dicho antes ay te voy a enseñarte el vídeo de cumpleaños de Marcela y lo pondré en la tele, le pondré varias fotos y tal y luego le pondré el vídeo de esta mañana que habéis visto le diré mira estoy haciendo un making of de un día conmigo mira que guapa estoy y no hay que lo vea así que eso ahora si me acuerdo de la segunda forma pues te lo contaré y si no pues mira una idea que se queda en mi cabeza me voy que se me quema la cena la realización son las no sé qué hora es súper tarde son las diez y media de la noche y todavía no he salido en el avión porque hay problemas con el fallecimiento de la persona esta tan importante entonces a lo mejor pues no lo veo hasta mañana así que voy a tener que guardar para mí hasta mañana os mantengo informados a ver qué está pasando vale no llega, no aterriza hasta las doce y media de la noche luego entre que llega sale no sé qué hasta la una y media no vendrá pero aún así tiene que cenar entonces lo que había pensado o sea lo que le he escrito es que tengo que acabar un vídeo de un día conmigo y tienes que estar y tal y nada son unos minutos en el sofá y tal así que así cabe a ver si me sale bien la cosa de la sorpresa y así puedo poner la cámara allí y puedo grabar bien todo pensado todo pensado Mónica son las tantas de mañana estoy hasta los este va después del que el que he subido a mega del 98 vale y es para el vídeo de que he comido en un día pero el que tengo el topo azul no el nuevo vale y ya está ya acabamos el día con esto y ya está vamos a la tele un té ok f*** no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!